Para terminar, conviene echar un vistazo a otras formas profanas italianas de carácter más popular y que se desarrollaron de manera paralela al madrigal. La más importante de ellas fue la villanilla, también llamada villanesca o bilote. Esta solía componerse de tres o cuatro voces en dialecto napolitano que imitaba conscientemente las tradiciones líricas de la música popular. Los temas solían ser cotidianos y humorísticos, llenos de situaciones cómicas y de personajes estereotipados. Como afirma Jerome Roche, en general, las formas más ligeras proveían de música de entretenimiento en un tiempo en el que el madrigal se había convertido en una actividad cultural elevada, preocupada más por la especulación intelectual que con la alegría socializada. A medida que avanzaba el siglo XVI, la villanella fue adquiriendo mayor popularidad y poco a poco fue tomando algunos elementos de las tradiciones cultas, si bien siempre se mantuvo en un tono mucho más cercano y popular. Curiosamente, el autor que nos dejó los mejores ejemplos de este género fue precisamente Adrián Vilaert, el mismo que había sido el responsable de depurar y estilizar el madrigal hacia las formas cultas. Junto a él, otros grandes compositores afrontaron también el reto y nos dejaron algunas verdaderas joyas, como ocurre una vez más con Orlando di Lasso. Para hacernos una idea de cuál era la sonoridad de estas piezas, os dejo ejemplos de cada uno de estos compositores a continuación, Vecchie Letrose, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Orlando di Lasso. Vecchie Letrose, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Vilaert. Vecchie Letrose, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Vilaert. Vecchie Letrose, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Vilaert. Vecchie Letrose, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Vilaert. Vecchie Letrose, de Vilaert, y Matona Mía Cara, de Vilaert. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!